¡Bravo! Esta historia se llama Una visita del supervisor. Un día, un supervisor visitó una de sus escuelas. En su recorrido, observó algo que llamó poderosamente su atención. ¡Chicos, chicos, por favor, chicos, estén sin piedras! ¡Silencio, niños! ¡Chicos, chicos, por favor, calladitos! ¡Permiso! ¡Buen día, maestra! Soy el supervisor de la zona. ¿Algún problema por aquí? ¡Ay, sí, maestro! ¡No puedo controlar estos chamados! ¡No los puedo tener quietos, maestro! ¡Qué hago! El supervisor, que era un maestro de corazón, vio un pequeño corcho en el desordenado escritorio de la maestra. Lo tomó y con aplomo se dirigió al grupo. ¿Alguien sabe qué es esto? Les preguntó. Yo sé, 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 yo sé. ¿Qué es? ¿Qué es? Un corcho. Sí, un corcho. ¿Y de dos, amigo? De una botella. ¿De un árbol? ¿Cómo lo sacaron? ¿De un árbol? Ok. ¿De un árbol? ¿De cuál árbol? Ah, del árbol. ¿De la cornoque? Eso. Ok. ¿Y qué más se puede hacer con la madera? Libros. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Qué bien! ¿Quién me ayuda a dibujar un barco en el pizarrón? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Un barbonito. Ok. Muy bien. ¿Quién señala en el mapa el puerto más cercano para nuestro barco? Yo, 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 yo. Adelante. Veracruz. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es escribir en nuestro cuaderno el nombre de tres estados de nuestro país en donde haya barcos. Ay, 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 ay. Puertos, no barcos. Puertos. Veracruz, manzanillo. Acaburco. Acaburco. Gracias, gracias. Mire, maestra, hasta del otro grupo le dijeron. Muy bien. ¿Quién conoce algún poema o canción que hable de algún puerto? Yo, yo, yo. A ver, a ver, clarita. Veracruz, rinconcito, y haces hoy. ¡Uy, muy bien! ¡Aplausos para todos! La maestra estaba verdaderamente impresionada. Haciendo la intervención del supervisor, le dijo. Gracias, maestro. Nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. ¿Así? Pasó el tiempo y el supervisor, una vez más, llegó a visitar aquella escuela. Gracias, maestro. ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Cállate! 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 ¡Ejo a visitar y torta! ¡Pues claro que me la comestaba rebuena! ¡Cómo bien! ¡Chicos, chicos! ¡Qué leo! ¡Tientecitos, chicos! ¿Qué creen que pasó? A ver... Maestro, maestra, maestra, ¿pasa algo por aquí? Ay, maestro, de nuevo no puedo controlar a mis niños. Vamos a cantar, vamos a cantar. Maestro, qué bueno que vino. Lore, ¿no sabe dónde quedó el corcho? ¿Tenés colorado?